Bueno, el vídeo de hoy va a funcionar como una segunda parte del vídeo que ya subí hace unos días sobre el tema de los vuelos que se estaban cancelando por el tema este que está pasando a nivel mundial, ¿vale? Y en ese vídeo, pues, os explicaba básicamente que si se os había cancelado un vuelo no os teníais que preocupar absolutamente de nada porque la aerolínea estaba obligada a devolveros el dinero, ¿vale? A, bueno, pues, a hacer una devolución del pago que vosotros habíais hecho por el billete, etc. Entonces, algunos de vosotros me preguntasteis en comentarios si pasaba lo mismo con el tema de los hoteles y de eso trata el vídeo de hoy porque no, no es lo mismo. Bueno, lo primero que tienes que tener en cuenta es que sí existe una normativa a nivel internacional en cuanto a aviación, ¿vale? Y es por eso que sí que todas las aerolíneas están obligadas a devolverte el importe del vuelo, del billete, por lo que está pasando, ¿vale? Pero esa misma normativa a nivel internacional en cuanto a hoteles no existe y es por eso que te doy ya la mala noticia, ¿vale? Te la suelto ya y luego intento como, no sé, como darte mimitos, ¿vale? Y cuidados es que el hotel no está obligado a devolverte el dinero de una cancelación por lo que está pasando. Vale, stop. No te tires de los pelos. Sé que es duro lo que acabo de decir, pero tranquilidad porque voy a intentar ayudarte y darte algunas soluciones, ¿vale? O, bueno, algunas maneras en las que quizás puedes recuperar algo, etc. ¿Vale? Entonces, ¿qué tengo que hacer si tengo una reserva hecha en un hotel y no sé si me la van a cancelar o a lo mejor me han cancelado el vuelo al país al que voy? Y claro, como no puedo volar y llegar a ese país, pues evidentemente tengo que cancelar la reserva, ¿vale? En el hotel, porque claro, si no puedo llegar, pues es tontería, ¿no? Entonces, ¿qué es lo primero que tienes que hacer? Lo primero es ponerte en contacto con el hotel, ¿vale? Si lo has hecho a través de una agencia de viajes, tienes que saber que la agencia de viajes solo funciona como un intermediario, ¿vale? O sea, el responsable final de esa decisión, el que va a tomar la decisión de devolverte el dinero o no hacerlo, es el hotel, no es la agencia de viajes. La agencia de viajes es un intermediario, ¿vale? O sea que no hace falta ir a la agencia de viajes a cagarse en su puta madre porque ellos, al fin y al cabo, no son los que toman la decisión. Entonces, si no lo has hecho con una agencia de viajes, que hoy en día es lo normal, pues mi recomendación es que escribas un correo electrónico al hotel comentándole la situación, preguntando si existiría la posibilidad de que se devolviera ese dinero, etcétera, ¿vale? Entonces, ¿cuál va a ser la respuesta que seguramente te den? Pues que no, que no te lo van a devolver. ¿Por qué? Pues precisamente por lo que te comentaba antes. Porque no hay una normativa internacional, al igual que sí que existe con el tema de la aviación, que obligue a los hoteles a devolver ese dinero, ¿vale? Con lo cual, lo más probable es que las empresas quieren ganar dinero y evidentemente no quieren perderlo, con lo cual, esta crisis que está pasando les va a suponer muchas pérdidas y si pueden no devolver ese dinero legalmente, ¿vale? Porque a nivel legal no están obligados a devolverlo, pues yo creo que no te lo van a devolver. Aún así, seguramente hay algunos hoteles que digan, coño, pues entiendo la situación y como imagen de marca me, bueno, me beneficia devolver ese dinero porque estaremos dando una imagen de que somos una cadena hotelera honrada y entonces, pues nuestros clientes volverán a confiar en nosotros más adelante si ahora les devolvemos el dinero. Eso es lo que una empresa inteligente haría. Ahora bien, te tengo que decir que seguramente no sea lo que te pase. Con lo cual, como no hay una normativa específica, ¿vale? Y clara sobre el tema, pues cada hotel va a tomar la decisión que crea más oportuno. Con lo cual, negocia con ellos, ¿vale? Es decir, tú puedes llamar o puedes enviar un correo electrónico, preguntar por la situación y tal, y si te dicen que no, pues como es una situación que no está establecida a nivel legal, pues intenta negociar con ellos, intenta decirles, pues no me devolváis todo el dinero, pero devolverme, yo que sé, un 20%, un 30%, no lo sé. Incluso quizá el hotel te hace una propuesta o a lo mejor te permite cambiar las fechas o algo así, ¿vale? Ya os digo, como no hay una normativa clara, sí que sé cómo va a funcionar el tema de las aerolíneas, porque está establecido por ley, pero con el tema de los hoteles, pues cada hotel va a tomar la decisión que crea oportuno, ¿vale? Entonces, pues eso es lo que os recomiendo. Llamad al hotel, enviad un correo electrónico, intentad negociar, ¿vale? Pero que sepáis que si en el momento de la contratación de esa reserva no contratasteis un extra de cancelación gratuita, pues el hotel perfectamente se puede acoger a ese contrato que vosotros firmasteis, firmasteis, me refiero cuando lo pagasteis, ¿vale? Aceptasteis los términos, con lo cual, pues se pueden acoger a eso y decir, tú no aceptaste la cancelación gratuita, con lo cual, pues no te la voy a devolver, ¿no? De todas maneras, ya os digo, seguramente hay hoteles que devuelvan, ¿vale? Porque eso les va a beneficiar como imagen de marca y, bueno, yo creo que es como lo más ético, ¿no? Devolver el dinero, porque si sabes que un cliente no es que no vaya a venir porque le ha salido un imprevisto o por cualquier cosa, sino porque el país en el que tú tienes el hotel ha cerrado las fronteras, con lo cual, ese turista no va a poder venir, pues, coño, es que no es una decisión que haya tomado el turista de, ah, pues al final no voy. Es que tu gobierno, el que está en tu país, ha decidido que ese turista no va a venir, con lo cual devuélvele el dinero, ¿no? No sé, eso es lo que yo pienso. Pero bueno, y lo que pensaréis seguramente muchos de vosotros. Y esto me lleva a esas recomendaciones que yo siempre os hago, ¿vale? Porque es que, al final, en este tipo de cosas, es cuando, o sea, siempre pensamos que nunca va a pasar nada hasta que pasa. Entonces, ¿qué es lo que yo siempre os digo? Contratad un puto seguro de viajes. ¿Por qué? Porque esta situación ya os la hubierais arreglado. Porque tú imagínate que ahora, la semana que viene, ibas, pues, cinco días a las Islas Canarias, ¿vale? Entonces, bueno, digamos que el precio total de la reserva, ¿vale? De este viaje eran 200 euros. Y entonces tú dijiste, bueno, como es aquí en España, como solo son cinco días y me ha costado poco dinero, pues no voy a contratar un seguro de viajes porque, total, ¿no? ¿Para qué lo quiero? Si me voy al extranjero y eso, pues sí, pero si me voy aquí cerca, pues ¿para qué? Pues ahora, por culpa de esto, pues vas a tener un problema porque por no pagar 20 euros del seguro de viaje, porque es que un seguro de viaje es baratísimo, te lo puedo asegurar, porque es que está tirado y conozco los precios perfectamente de la mayoría de seguros de viaje, por no pagar 20 euros o 15 euros o 30 euros, pues ahora te tienes que quedar en tu casa y además haber tirado esos 200 euros y pelearte con el hotel, si el hotel decide no devolverte el dinero, habrás perdido esos 200 euros, con lo cual, pues, esto pasa por no contratar un seguro de viajes, ¿vale? Ya sabéis que yo siempre uso IATI seguros, pero es que me da igual, o sea, podéis usar el que queráis, yo os dejo IATI seguros en la descripción, pero usad el que os dé la gana, pero usad un seguro de viajes, porque así es como os ahorráis este tipo de situaciones, ¿vale? Entonces, hacedlo por vosotros. Yo creo que muchas veces es mejor pagar esos 20 euros, 30 euros de seguro de viaje que te puede costar y tenerlo todo cubierto, porque si cancelan un vuelo, si pasa algo como lo que está pasando ahora mismo y te cancelan la reserva, o yo qué sé, o ya simplemente, aunque no pase nada de esto, si simplemente un vuelo se te retrasa o te pierden el equipaje o cualquier cosa, pues tú has pagado 20 euros y te lo cubre absolutamente todo, aparte, evidentemente, de todos los gastos médicos que te cubren, ¿vale? Pero, no sé, o sea, yo creo que es mejor pagar ese dinero que es mucho menos del que vas a perder si te cancelan el viaje directamente, ¿vale? Porque ahora esa persona que se iba a las Islas Canarias cinco días por 200 euros, pues ha perdido 200 euros, ¿vale? En vez de recuperarlos, porque gastándose esos 20 euros del seguro de viaje, pues lo hubieran devuelto el dinero, ¿vale? Entonces, ese es mi consejo principal, ¿vale? Y el otro consejo es que ya sabéis que yo siempre viajo con Airbnb, ¿vale? Y es lo que más recomiendo, porque normalmente tiene unas políticas de cancelación mucho mejores que la mayoría de los hoteles, ¿vale? Incluso, al ser particulares, imagínate que las normas de Airbnb, pues no permiten que te devuelvan el dinero o cancelar de manera gratuita o lo que sea. Pues, teniendo esta situación actual como la estamos teniendo, tú puedes hablar con el anfitrión que tenías de Airbnb y decirle, oye, entiende la situación, por favor, devuélveme el dinero, etc. Y seguramente esa persona, si tiene corazón, pues te devolverá el dinero, ¿vale? Entonces, pues eso, mis dos consejos, vosotros haced lo que queráis, ¿eh? Oye, cada uno es libre, pero mis dos consejos serían esos. Seguro de viajes, yo os dejo el que uso en la descripción, pero usad el que queráis, ¿vale? O sea, todos más o menos son iguales. Y segundo consejo, viajad con Airbnb. En la descripción tenéis un link de descuento de 34 euros, ¿vale? Para vuestra primera reserva, pero otra vez lo digo, si queréis viajar con hoteles, pues viajar con hoteles y ya está. Y nada más, espero que os haya gustado este vídeo, que os haya sido útil. Si ha sido así, pues podéis dejar un like, un comentario, os respondo todas las dudas y nada más. Nos vemos la semana que viene. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!